Hola, señora Custodio. Es mi tarea de español. Cuando estoy en casa, yo no hago mucho, pero hay unas pocas cosas normales yo realizo. Por la mañana, yo despierto a las nueve. Yo hago mi cama y limpio mis dientes. Yo tomo mi perro fuera de y alimenta él. Yo cocino el desayuno y lavo los platos. Yo miro la televisión y descanso en el sofá. Yo no leo las noticias o escucho el horario. A las once por la mañana, yo hago la tarea para tres horas. Yo hago álgebra, anatomía, español y literatura. Yo no hago química, geometría, biología o historia. A las once por la tarde, yo cocino la comida de la ensalada. Yo no como comida mal. Yo levanto la mesa, lavo los platos y seco los platos. Después, yo toco un instrumento en mi cuarto. Yo juego ukelele, piano y canto. Yo no juego guitarra, violín o tambores. A las tres por la tarde, yo conduzco para regalos a la tienda. En la tienda, compro artículos de primera necesidad. Yo traigo los artículos a mi casa. A las seis, mi familia come la cena y hablamos sobre nuestro día en la cocina. Nosotros limpiamos y ayudamos en la cocina. A las nueve por la noche, yo voy a mi cuarto y leo. A las once por la noche, yo rezo, apago la luz y duermo. Gracias.